en el vídeo de hoy quiero hablar sobre el clon comandante play un clon que seguramente muchos de los que están del otro lado conocen y también conocen esta figura o creen realmente conocerla y ahora vamos a ver a qué me refiero esta figura aunque ustedes no lo crean no es nada fácil de conseguirla y mucho menos si la conseguimos cerrada es una figura cara es una figura difícil de conseguir seguramente muchos de los que están del otro lado dicen yo realmente he visto esta figura en más de una oportunidad a la venta esto o incluso hasta tengo esta figura y no me costó realmente pero qué es cuando yo te hago la pregunta tenés realmente esta figura o tenés esta otra versión así es esta versión que podemos ver acá es la versión que es más fácil de conseguir y la mayoría de las personas tienen ya que esta versión de play justamente viene con los colores amarillos pero están mal hechos esta es una figura que salió para la serie de figuras de Revenge of the Sith y si bien es una una figura muy fiel al personaje tiene el gran detalle de que los tonos de color amarillos en el pecho o en el casco que deberían ser de un tono más anaranjado y no ser del mismo tono amarillo que el resto de las distintas partes de la armadura justamente esta versión que podemos ver acá corrigió este detalle y por eso la volvió una figura mucho mejor y mucho más fiel a como se veía el personaje en pantalla de hecho la versión de 6 pulgadas justamente también se hizo considerando este detalle por este pequeño detalle hace realmente única esta figura y realmente también la volvió tan difícil de conseguir si tenés esta figura en tu colección y no sabías realmente su valor tengo que decirte que la conservas muy bien porque es una figura que día a día aumenta su precio y es muy buscada así que tenés tal vez un santo grial en tu colección esta figura además podemos decir que viene acompañada con tres accesorios por un lado estas dos pistolas blasters de set 17 que se pueden colocar en cada uno de los holsters que van en la cama este modelo que vemos es el modelo antiguo ya que pues a la salida de clone wars en la serie animada en 3d podemos ver que se le lanzó un nuevo diseño para este tipo de blaster haciendo uno un poco más rectangular un poco más bonito rex es uno de los personajes que más utiliza este accesorio el otro blaster que tenemos acá es un dc-15a que podemos comparar con otros numerosos dc-15a que han esculpido hasbro a lo largo de la historia este es uno de los más antiguos pero si vemos otros un poco más modernos podemos ver por ejemplo uno del 30 aniversario otro hecho por the vintage collection y otro de los más modernos que podemos ver que salió junto a los art trooper en la edición limitada otro detalle que este clon de la 327 star corpse tiene el detalle de tener estos característicos binoculares en el casco que pueden bajar o subirse y además tenemos varias figuras que se basan en los distintos soldados de este cuerpo estelar por ejemplo esta otra que tengo acá que viene justamente con el pauldron e invertido un patrón por ahí un estilo más imperial que también tiene los mismos accesorios que blight pero esos esos detalles diferentes en la aplicación de la pintura tenemos esta otra versión con el pauldron al revés a la que vimos recién hay otras versiones que vienen con una cama hecha en tela que viene junto a una especie de gusano gigante al cual ellos montan como si fuera un caballo y tenemos algunos otros comandantes creados por hasbro que sin duda son un replay de blight que también son figuras bastante buenas las recomiendo son comandantes por ahí sin nombres pero era un poco de la libertad que siempre se ha tomado hasbro a la hora de producir figuras y creo que son figuras que valen mucho la pena justamente para ampliar un poco la diversidad de clones en una colección por todo esto ya esta versión de blight justamente le pondría un puntaje de 9,5 puntos por ahí le hubiese faltado el detalle de que tuviera una articulación en el abdomen y que el casco tal vez sea removible pero es una excelente figura sobre todo si tenemos en cuenta la época en la que salió sin más que decir esto sería todo por hoy y los invito a seguir con Star Loser Show hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!